¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo Wildthrout, esta vez estamos en el mapa de los nuevos mapas, el mapa de Vortex y vamos a empezar un poquito a enseñarlo y tal, como veis un mapa bastante abierto, aquí me pongo este arma cualquiera y vamos a verlo un poco ya para enseñarlo para los que seáis de Xbox y tengáis el Elite Premium, lo podéis descargar y bueno como veis aquí una granja con un tractor aire por medio y tal y bueno como veis un mapa bastante abierto como digo, me gusta bastante este mapa la verdad, no lo he jugado aún eso tengo que decirlo y como veis aquí el huerto donde aquí planta la gente las patatas y bueno los gráficos bastante currados, aquí veis el espantapájaros y tal y bueno como veis ahí los relámpagos que hay en el cielo, bastante currados la verdad pero bueno yo creo que se lo están dibujando muy bien y yo creo que la facilidad de jugar con ellos o ya sean fáciles de jugar y divertidos de jugar yo creo que se lo están cagando bastante ya que en los mapas anteriores es bastante difícil jugar porque hay mucho campero y tal y bueno que no gusta mucho jugar ahí y para el faceoff esto de 2 vs 2 este mapa está bastante bien para hacer ahí tricks o tiro y todo el rollo y ahí veis las gallinas, aquí donde se meten todas las gallinas y tal así que esto es, este es el mapa de Vortex, luego subiré los otros mapas, el de no me acuerdo los nombres ahora mismo aquí veis donde se meten las gallinas y tal, los huevos, todo el rollo, ahí veis el árbol tirado, el tronchado ahí pues el relámpago se cae ahí en el cielo y nada aquí está el mapa, como digo bastante abierto con colores muy muy bien hechos, bastante bien así que nada, ya somos 502 en el canal, muchas gracias a todos como digo y no nos va a ser el siguiente un saludo a todos y hasta la próxima, adiós